Música Bueno en el video anterior trabajamos el tema del biped como lo hemos hecho en los últimos videos y pues básicamente ya hemos explorado que es el modo figura que es donde editamos el tamaño y la proporción de los huesos con relación a nuestra malla, nuestra geometría también vimos el modo huellas de una manera pues muy sencilla pero necesaria como para entender como funciona obviamente el modo huellas no va a estar activo mientras yo esté en el modo figura entonces habría que apagarlo cuando aparece inactivo así básicamente lo hayamos apagado es porque ya existen claves en nuestro esqueleto como ustedes se dieron cuenta pues estuvimos trabajando algunas claves si quisieran empezar o devolverse al modo huellas porque el modo huellas es simplemente una plantilla de un ciclo de caminado es decir nosotros no deberíamos dejar ningún proyecto solo como vienen las huellas en max habría que darle digamos como una personalidad al caminado esto es solo un acercamiento para ahorrar tiempo entonces si quisieran regresar pues en este caso nos tocaría borrar todas las claves para eso usamos la opción de keyframing tool aquí le damos clear all animation y de esa manera pues miren que ya quedaría activado nuevamente el modo huellas cuando se tiene una animación ya hecha aquí acabo de hacer control z y quieren cambiar de lugar el personaje si utiliza la opción de move all mode es otro modo pero para cambiar la posición al personaje es decir digamos que le está haciendo esas flexiones pero por aquí en un segundo piso observen que en este momento pues los pies se me quedan anclados pues nosotros le damos colapsar básicamente él va a llegar al mismo punto entonces lo que tendríamos que hacer antes de hacer esto antes de moverlo todo es convertir nuestras claves nuestras claves a unas claves de animación en este caso miren que aquí está la opción porque aquí todavía existe planted key sliding key entonces lo que podemos hacer es darle en este botón que se llama convert le decimos ok y él nos va a convertir todas las claves sin embargo en este momento miren que aún permanecen las huellas ahí ya ancladas entonces para eso tendríamos que seleccionar todo el sistema de hecho vamos a seleccionarlo todo vamos a darle convertir a la animación y vamos a crear vamos a crear adicionalmente una capa nueva en este caso layers le voy a dar aquí capa nueva y vamos a tratar ahora sí de mover nuestro personaje a otra ubicación para eso pues vamos a generar una clave inicial entonces voy a tratar de crear una clave en este momento y voy a seleccionar perdón la clave la debo generar con este botón y con esto pues ya si lo podríamos mover a otro lugar miren que quedaría la capa original pues allá anclada pero la capa nueva pues ya nos estaría determinando donde quedaría nuestro personaje pues ahí como no la registré pues no me la aplicó pero de esta manera miren que ahí acabo de registrarla y ya queda ejecutándose en otro punto esta sería una forma de mover todo el personaje sin embargo esta función también es muy útil solo que en ocasiones cuando ya tenemos algunas claves puestas en el entorno nos deshabilita digamos como la función entonces lo importante es que nosotros tengamos el modo capas como una segunda opción para poder mover todo el personaje cuando ya se tiene una animación yo voy a regresar a abrir el archivo tal cual como viene realmente no quiero hacerle esos cambios y hoy vamos a trabajar un tema como dice en la descripción del video o en el nombre que se llama Skin el Skin es un modificador muy muy importante de hecho pues yo lo he mostrado en videos anteriores de una manera muy esquemática y he sugerido algunos videos adicionales como para para que vayan haciéndose una idea de cómo funciona pero es nuestro puente es decir ese modificador va a ser el puente entre estos elementos que son unos huesos se supone que son unos objetos que no deberíamos ver y de hecho una recomendación que yo les hago antes de renderizar es ocultarlos recuerden que aquí hay un panel display que se encarga de ocultar ciertas áreas y una de ellas es Bonds otro lo que hacen y de hecho si ustedes entran en la página de Rica Arena donde hay digamos un banco de estos esqueletos que podemos utilizar básicamente casi todos los artistas que participan allí tienen la función de o tienen la costumbre de decirle a los huesos que se vean como cajas entonces nosotros también podríamos hacer eso simplemente haciendo click sobre todo a la esqueleto object properties y aquí decirle display as box en este caso pues todos los huesos se verían como cajas y es lo que voy a dejar en este momento ya me voy a quedar con los huesos viéndose como cajas porque no quiero tener dificultades a la hora de tratar de querer seleccionar por ejemplo los huesos de la columna o los huesos de los dedos porque miren que en este momento el paso que yo voy a continuar para poder seguir con el tema del video es liberar la malla que es nuestra piel digámoslo así de nuestro personaje entonces el modificador que vamos a ver hoy se llama skin y es el puente entre la malla o sea la geometría que simplemente es un objeto simplemente entre comillas pero ya todos sabemos que esto tiene un trabajo absolutamente complejo en el tema de UVs y en el tema de generar la malla la malla que está en triángulos es porque seguramente se trabajó con edit mesh o ya tiene digamos algún cambio para algún motor de videojuegos pero generalmente si ustedes pueden observar se puede extraer uno de esos triángulos y podríamos eliminar básicamente todas esas subdivisiones internas y quedaría con quads perfectos el asunto es que este modelo se utilizó digamos previamente en algún otro sistema por eso viene así recordemos que el sistema para editar triángulos en nuestro caso no es poligon aquí los poligonos ya se reconocen como triángulos pero para eso existe una que se llama edit mesh en este caso pues este si es una malla que nos permite trabajar con triángulos por el momento pues yo lo voy a dejar tal cual como viene pues como está editable poly pero lo importante acá es entender que vamos a encontrar la manera para unir la malla a los huesos y esa forma para poderlos unir dentro de 3D Max existen varias técnicas la que vamos a usar hoy se llama skin pero hay una que siempre ha estado presente en Max que se llama physique miren que de hecho es eso generar un vínculo entre la piel y el esqueleto en este caso pues la estructura del bípedo y es una herramienta que utilizamos en otro video seguramente en el próximo les voy a mostrar cómo funciona este otro modificador sin embargo estoy seguro que este modificador no ha tenido un desarrollo constante es decir se quedó en el tiempo no le han hecho como muchos cambios nuevos y a nivel profesional se utiliza el skin de todas maneras si alguno de ustedes por alguna casualidad se encuentra con este modificador a la hora de editar algún modelo que ya tiene asignado el skinning básicamente no se extraña que es otra técnica para unir la malla con los huesos y la vamos a ver en este canal entonces lo que vamos a hacer es inicialmente tratar de aprender a dominar la figura shift g oculta mallas si o no shift g es una forma rápida de acceder a este elemento y si quieren ocultar huesos aquí está la opción de bonds otra de las cosas nosotros podemos hacer en este mismo menú que no se vea la textura de esta manera miren que nosotros podemos decirle al objeto que no muestre el material sino el object color y se vería totalmente gris sin embargo no olvidemos que max desde hace unos unas cuantas versiones hacia atrás tiene otras formas de visualizar está el modo clay está el modo flat color está pues de pronto hay uno muy interesante acá que se llama grafito que es poder ver esto en una calidad boceto sin embargo no son como los únicos yo de hecho aquí donde dice estándar ya estos son estilos gráficos en este caso ya se involucra el tema de la calidad en el viewport y la iluminación pero si ustedes lo ponen en performance también lo podrían ver de una manera gris para poder de pronto analizar muy bien la estructura donde están los vertex porque con tanto color en ocasiones uno puede llegar a confundirse entonces lo importante es aprender a manejar esta parte segundo paso como segundo paso sabemos que este objeto no le obedece a nada y ahora lo que queremos es que cuando movamos un hueso de estos por ejemplo un huesito de estos sea la piel la que reacciona entonces para eso vamos a seleccionar el modelado y esta es una parte muy muy común sobre todo a las personas que comienzan a trabajar con esto y es que creen que el modificador se lo deben agregar a los huesos no, no, no solamente seleccionan el modelado van al panel modificar o presionan X y digitan la palabra skin skin es la forma de vincular en nuestro caso un sistema óseo con una geometría miren que ahí está el ejemplo pues básicamente se ven los huesos ahí un poco más oscuros al interior y la malla se ve traslúcida entonces voy a agregar el skin como modificador y esto no quiere decir que ya quedó listo recuerden que yo estoy en modo aislado por eso ya no se ven los huesos voy a salir de ahí y ahí ya veo los huesos entonces lo que tengo que hacer en el modificador skin porque él no es adivino y puede que hayan muchos tipos de huesos en la escena es indicarle cuáles son y ese es nuestro primer paso dentro del modificador cuáles son esos huesos que van a mover toda esta malla y como ustedes se pueden dar cuenta son muchos aquí pues perfectamente los tengo yo puedo decirle display expand all y miren todos los huesos que están encadenados y emparentados con relación a nuestro sistema de carácter desde el bip 01 que es este huesito del medio hasta digamos los últimos dedos que tendría aquí que es el finger finger 42 en este caso miren ahí pues supongo que hay muchos porque se cuentan estos y se cuenta este del pie que cuenta como un dedo pero realmente son cinco dedos por mano y uno que nos va a ayudar a mover la punta del zapato bueno entonces como lo agregamos regresamos a la malla vemos que tiene el skin le damos en add y al añadir o al intentar añadir los huesos lo más probable es que cuando hagamos clic acá donde dice pip 01 y le hagamos clic solamente estaríamos agregando ese hueso por eso yo les recomiendo siempre que vayan a agregar los huesos ahí lo acabo de eliminar con remove es decirle a esta ventanita que nos pide o nos muestra los huesos display expand all y ahí los van a ver todos para no tener que ponernos en esta función desplegar uno a uno nuestros huesos no para eso existe expand all selecciono el primer hueso me voy con shift hasta el último y de esa manera todos los huesos están seleccionados mucho cuidado que hay veces en esta lista esto viene apagado entonces no los ven en lista entonces lo importante es tener todas las categorías encendidas especialmente la que representa los huesos aquí vuelvo y hago lo mismo shift y de esa manera al listado del modificador skin aparece todo todo el tema de los huesos quiere decir que la malla o sea nuestro modelado ya sabe que esos huesos existen y están ahí para ayudarle a dar movimiento es más ustedes podrían en este momento como vamos a hacer un trabajo que se llama skinning que es básicamente asignar los pesos es decir con qué influencia un hueso va a mover un área de la piel porque puedo estar moviendo este dedo vamos a hacer la prueba o esta mano o este pie vámonos acá y se puede estar moviendo otra zona que no le corresponde aquí aparentemente lo hizo muy bien pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en ocasiones al mover un dedo podríamos estar moviendo lo que no corresponde entonces lo importante es que sepamos que es una tarea obligada para una persona que hace rigging y es aplicar los pesos en la malla y eso lo hace el modificador skin en malla también se llama skin y bueno en max tenemos esta otra opción que se llama physique pero es exactamente la misma tecnología o realmente pretende cumplir el mismo principio entonces aquí lo importante es empezar a conocer las opciones más relevantes que tiene nuestro modificador y como segundo punto pues miremos una cosa interesante los huesos acá son los que vamos a utilizar en el proceso de animación pero en este momento nuestro peto ya está animado entonces miren que de hecho ya reacciona con la malla seguramente muchas partes pueden que no nos interesen o por lo menos no queremos modificarlas pero ustedes se darán cuenta que algunas zonas por ejemplo se están deformando demasiado por ejemplo este vertex por ejemplo acá entonces lo que nosotros vamos a hacer para poder trabajar esto es aprender a asignar los pesos y que son los pesos pues vamos a ocultar los huesos para poder entender eso miren aquí burn objects a pesar de no estar viendo en pantalla los huesos ellos ya tienen la función de controlar miren que si yo le doy play todavía lo controla porque ya el skin los acopló entonces nosotros nosotros no necesitamos ver los huesos a la hora de hacer el proceso de los pesos del skin o del weight miren que así se escribe aquí en este caso entonces lo primero que yo hago en un en un en un modificador skin es entrar en las opciones que se llaman envelope en este caso las envolventes o el envelope son áreas son áreas conformadas como por una forma de cápsula que tiene un área interna y un área externa en este caso podríamos decir que el área interna es el área de afectación es decir es la zona que tiene clasificada este hueso que acabo de tocar porque miren que no estoy tocando el de la columna ni el de la cabeza ni el del cuello sino justamente este miren que aquí los huesos a pesar de estar ocultos ya se ven como líneas entonces nosotros no necesariamente los tenemos que ver el mismo skin ya los posicionó en el lugar donde estaba cada uno y nos muestra una línea que representa cada uno entonces en este caso pues podemos darnos cuenta que algunas áreas por ejemplo están invadiendo territorios de otras zonas puede que en el caso por ejemplo del brazo y del antebrazo sea algo necesario es decir esta zona es la que va a mover este hueso pero esta zona que está de un color como ya amarillo o naranja se va a combinar entre ese hueso y este hueso es decir es una zona que va a ser una mezcla un blend entonces lo que nosotros tenemos que entender es que en un futuro al mover este hueso esta área o el territorio del codo se va a compartir entre el hueso que está del brazo y el hueso del antebrazo para poder básicamente hacer una torsión en curva lo mismo sucede con la rodilla lo mismo sucede con las falanges de los dedos con absolutamente casi todos los huesos con la columna y miren esta por ejemplo a mi me parece excesivo el área que trae esto porque está invadiendo territorios que no le corresponden a la columna entonces lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente para poder trabajar el tema de skin es ajustar las envolventes y max nos da unas herramientas por ejemplo si yo voy a utilizar un skin que se consta de una figura simétrica yo les sugiero que editen un lado porque no es necesario ajustar los dos lados dado que esto tiene una opción que se llama mirror y esto va a ser capaz de pegar las envolventes y pegar los pesos que ya vamos a entender que son los pesos sin embargo vamos a hacer un esquema acá vamos a ir a la última opción que dice display ustedes pueden decirle muéstrenme en colores los pesos es decir como está afectando cada hueso entonces miren que ahora ahí aparece básicamente vamos a decirle a esto que nos muestre el color más simple para no ver la textura miren ahí recuerden display object color y aquí me viene acá entonces miren que por ejemplo este de color cyan es básicamente el hueso de esta de esta de esta de esta pantorrilla es el del pie tiene un color rosado y muestra como se entremezcla el de la pantorrilla con el fémur y este pues básicamente es un tono amarillo y entre los dos se entremezclan estos dos tonos y aquí está la transición es como entender que la parte donde se desgasta o cambia de un color a otro es donde se está haciendo la mezcla en teoría podríamos decir que muchas de estas zonas están bien pero hay que ajustar primero las envolventes entonces esto lo acabo de activar en display donde dice color all weight que mostrar los colores aquí hay forma de mostrar todas las envolventes que de hecho es un nudo muy grande yo preferiría ir seleccionando cada uno de los huesos para ir viendo el tamaño de las envolventes también se pueden mostrar los vertex todos los vertex pero una de las funciones que a mi más me interesa sobre todo cuando trabajemos en vertex es la posibilidad de seleccionar los vertex que están siendo dominados por este hueso lastimosamente es una opción que no está aquí en la interfase y de hecho en la ayuda de max es una función que nos recomiendan miren acá es esta función que nos recomienda para eso tenemos que asignar un atajo por teclado para poderla abrir cosa que me parece muy extraña y muy complicada de parte de los desarrolladores de max pero debería haber un botón aquí que se haga como acceso vamos a hacerlo en este caso primero les quiero mostrar las envolventes entonces primero me voy a ir con este pie recordemos que existen formas de hacer simetria entonces voy a editar todo este lado y voy a venir acá como se edita la envolvente la envolvente tiene unos anillos tanto de el área de afectación como el área de transición el área de afectación es la cápsula pequeña el área de transición es la cápsula grande y nosotros deberíamos poner el área de la cápsula grande sobre todo invadiendo el terreno del hueso que sigue o el que lo el que lo recibe o el que está antes para poder definir que esa área también de cierta manera le involucra nuestro hueso entonces primero que todo yo no estoy de acuerdo con la orientación de la cápsula entonces miren que en el interior de la cápsula hay una linea amarilla que al seleccionar el nodo de la parte de abajo o el de arriba aparece seleccionado de color como rosadito y lo que podemos hacer de hecho me voy a ir a una vista left es girarlo miren aquí voy a decirle es que este es nuestro hueso que domina el pie porque viene de esa manera entonces de esta forma yo lo voy orientando realmente para que él entienda cuáles son las áreas que le corresponden de manera adecuada entonces así básicamente tengo orientado esa cápsula ahora lo siguiente es que a mí no me interesa tener estas áreas tan amplias sobre todo las de transición pueden que las de afectación cumplan un propósito lo suficientemente bueno porque están muy bien ajustadas pero las de transición son un poquito exageradas entonces para eso pues lo único que voy a hacer es seleccionar uno de estos anillos que se llaman cross section y venir aquí a la opción de cross section nosotros podríamos perdón que ahí se me cambió la selección seleccionar un cross section y disminuirle el radio miren ahí disminuirle el radio a cross section vamos con el siguiente cross section le va a disminuir el radio y de esta manera pues ya podemos entender que esta área quedó delimitada a una zona que realmente si le corresponde aquí ustedes quieren que la torsión del tobillo sea más amplia que no sea solo esta área que está teniendo un tono un tono de pronto como amarillo pues pueden coger ese anillo de la área de transición y ampliarlo un poco para que esta área sea un poquito más amplia en este caso verifiquemos el hueso del dedo del pie tiene la punta nosotros podríamos también editar este vamos a ver si lo podemos hacer rápidamente voy a seleccionar acá disminuyo este un poco disminuyo este otro poco y finalmente pues voy a seleccionar este y lo voy a poner donde debería estar más o menos ahí tratemos de mirar en todas las direcciones para que las envolventes queden bien organizadas este es un trabajo muy tedioso pero es un trabajo que es obligatorio en cualquier proceso de skinning o sea es un trabajo que tiene que hacer cualquier persona que haga rigging lastimosamente pues digamos quita tiempo hay plugins hay plugins especializados de hecho pues hay muchas herramientas que ustedes podrían ver adicionales para poder trabajar en este caso pero en este momento nosotros estamos trabajando con las opciones nativas del programa por lo tanto tenemos que acoplarnos como a las funciones que esto nos da entonces está la punta del pie nosotros podríamos de pronto ampliarlo un poco si queremos pero ya a la hora de decir que realmente esta envolvente tiene otro tipo de control con otro tipo de afectación ya no lo podríamos hacer desde la envolvente esto simplemente determina áreas de influencia es lo único entonces lo que voy a hacer es terminar de ajustar esto digamos de una manera rápida voy a tratar de poner este más o menos acá voy a tratar de disminuir este más o menos acá las áreas de afectación no las estoy alterando mucho simplemente las de transición o sea la cápsula la cápsula externa o sea la más grande y esto pues lo único que estoy haciendo es como ajustándole aquí un poquito la ubicación porque en ocasiones está como quedado ahorita veíamos que se nos quedaba como esta lámina pero es precisamente porque las zonas no lo estaban abarcando completamente miren que ahí empieza a tener de color rojo pero luego vamos a ver qué significan los colores por el momento vamos a mirar acá cómo funciona esto y aquí lo voy trabajando digamos que perdón ahí regresemos a este seleccionamoslo acá y le cambiamos esta eso es más o menos ahí ahora miremos la columna recuerden que a la otra pierna no le voy a hacer nada porque eso lo vamos a duplicar después entonces digamos que más o menos acá que no invada territorio de los brazos más o menos ahí podría estar bien incluso acá si veo que es necesario aumentar un poquito el área el área de afectación porque de hecho si es muy muy amplia para que esta zona quede cubierta vamos a ver las caderas acá la cadera está muy 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 amplia también a disminuirlo vamos a disminuirlo acá esto le puse 0.452 me puedo venir a este y pegarle el mismo 0.452 de hecho pues este lo puedo ampliar un poco también lo pueden hacer así miren que hay unos puntos si seleccionamos los puntos y los movemos arriba es una forma de cambiar el radio de una manera más visual pero ya cada uno determina cuál de estos métodos le parece más cómodo bueno vámonos con este eso es de hecho vamos a disminuir estos dos más o menos acá hay que tocar los punticos para poder hacer esto miren que traen unos vertex si en algún momento ustedes ven que necesitan un nuevo cross section es decir un anillo aquí el cross section tiene dos funciones remover y añadir si yo le digo añadir y me paro sobre el punto central estaría agregando un nuevo anillo para yo poder editar mejor ese hueso para que la envolvente perdón tenga una forma más adecuada o parecida a la figura que estoy tratando de llevar entonces añadir cross section remover cross section son nuestras estructuras son nuestras envolventes para poder trabajar las áreas que le corresponden a cada uno de los huesos entonces más o menos podríamos dejarlo así vamos a ver el cuello como está en teoría está relativamente bien aunque no me gustaría que alterara nada de la cabeza porque la cabeza tiene un área rígida es decir el hueso de la cabeza es completo no se va a tener que deformar con el cuello entonces ya se debería ver así roja completa que hay unas partes que están amarillas pero vamos a tener que corregirlas pronto pero por el momento pues lo único que voy a hacer es disminuir un poquito el área sin temor a dañarlo que ya está automático que lo veo muy bien logrado por el software automáticamente entonces de esta manera pues están ya organizados vamos con este hueso de la clavícula a darle digamos un área más más acorde a lo que le corresponde digamos ahí tiene todo el hombro ahora vamos con este simplemente lo disminuimos un poco y lo disminuimos un poco ok aquí igual tocamos el puntico y lo desminuimos un poco y aquí otro poco lo mismo con los dedos los dedos creo que en teoría están como bien ahí está bueno de pronto si se desfazó un poquito pero son cositas sencillas de corregir aquí viene acá eso es esto viene aquí y este viene aquí cuidado que ahí seleccioné lo que no era más o menos bueno el asunto con los colores es un tema muy muy importante de hecho pues en otras ocasiones los podríamos ver no como colores sino como escala de grises y esto lo que va a representar aunque muchos dicen que es el calor realmente tiene que ver es simplemente como la fuerza la fuerza con la que ese hueso domina la figura y en este caso pues nosotros podríamos de pronto tener aquí voy a hacer aquí voy a abrir aquí un documento miremoslo acá entonces los pesos los pesos realmente tienen un color dentro de max y bueno algunos colores van a ser más difícil de notar pero en teoría la tabla funciona con una paleta de colores rojo es lo que nosotros vemos ahí es un peso con un dominio de 1 1.0 que equivale al 100% entonces aquí podríamos ponerlo así más o menos vamos a poner aquí un espacio para que no nos enredemos entonces tendríamos el rojo equivale a 100% y en valores dentro del modificador es 1 en este caso lo que sigue a continuación es naranjado naranjado o anaranjado o como lo llamen anaranjado pongámoslo así luego sigue en la escala el amarillo que equivale al 50% luego seguiría en la escala el verde que equivale al 25% verde vamos a ponerle aquí verde y finalmente está nuestro color azul que equivale a un 1% que si tiene influencia pero muy poca cuando ya no veamos ningún color en el caso de nosotros dentro de max es digamos gris sería el 0% es decir ese hueso no domina en nada nuestra área de la malla entonces para que entendamos esto es sencillo tenemos un modificador que está tratando de conectar nuestra malla con los huesos pero cada hueso le corresponde una zona cuando seleccionamos el hueso y vemos la malla de color roja quiere decir que ese hueso lo domina al 100% cuando seleccionamos ese mismo hueso y vemos parte de la malla de un color anaranjado quiere decir que lo domina en un 75% bueno y ahí varía que pasa con ese 75% que hay un 25% por fuera que lo puede manipular otro hueso entonces regresamos a la teoría o al concepto que veíamos acá esto está de color naranja y amarillo es porque de cierta medida este hueso lo domina sí pero también le deja el otro 50% para que el otro hueso lo domine y yo pueda tranquilamente a la hora de trabajar hacer esto miren acá yo podría seleccionar esto vamos a seleccionar este hueso voy a activar la opción de local y le voy a decir word perdón rotar y miren que a la hora de perdón que aquí no lo puse en local al girar básicamente se hace un pliegue o sea una forma de arco porque realmente esta zona no le he estado diciendo completamente al giro que está dando este hueso de alguna manera ese hueso está tratando de quedarse totalmente recto entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí en ese caso de hecho yo debería hacer eso como una clave ahí está vamos a hacer una clavecita de animación vamos a seleccionar el hueso y le voy a decir que se va a girar acá con clave de animación mírenlo ahí ahí está entonces lo que está sucediendo en nuestra figura va a apagar el botón de autokey es que esta zona de cierta manera si está obedeciéndole a nuestro hueso pero la otra zona se la está dejando para que la domine el otro hueso entonces mire todo lo que se movió fielmente a la rotación que yo hice fue esta área que está de color rojo todo lo que no obedeció completamente es lo que estaba en otro color y entonces aquí regresamos a entender que amarillo es dejarle un 50% a otro hueso para que haga con esos vértex o esa zona de la malla lo que quiera y este ya es mucho más permisivo en este caso le estamos dejando casi que el 75% más porque él solo va a mover el 25% al otro hueso o a otros huesos no quiere decir que solo sea uno y el azul pues definitivamente ya ni lo manipula por decirlo de alguna forma entonces esos colores son lo que nosotros llamamos los pesos y los pesos ya no se trabajan en las envolventes entonces yo apago las envolventes perdón entro en las envolventes pero ya le digo que voy a trabajar con los vértex si me estorban de alguna manera las envolventes en la forma de display ustedes le pueden decir a esta figura que podríamos de pronto pedirle que no nos muestre las cross section o las envolventes o ambas cosas entonces lo importante es que en este en este elemento lo que vamos a hacer es tratar los vértex y para eso voy a presionar F4 miren que en este momento yo voy a seleccionar este vértex miren ahí ahí está el vértex seleccionado y vamos a ver las opciones de selección que hay en este caso tengo la posibilidad de hacer crecer la selección de hecho miren ahí acaba de crecer la selección vamos a quitar el F4 mejor que estaba confundiendo shrink encoger la selección grow crecer la selección si yo le digo por ejemplo ring en este caso no va a funcionar porque ya tenemos una malla digamos dividida con triángulos pero lo que si podríamos hacer y es el tips que le mencionaba ahora que no se los dije es como hacer como activar un botón que nos diga que vértex realmente están siendo dominados por ese hueso entonces miren que es una función que lastimosamente nos toca ir al customize a asignar un atajo por teclado de hecho la función se llama vamos a ver aquí se llama select vertex by bond seleccionar vertex de ese hueso entonces la va a dar copiar a ese término y vamos a ir a customize anteriormente nosotros cambiamos los atajos por teclado aquí donde dice customize user interface pero aquí ya no sale un anuncio no 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 ya existe una herramienta que se llama hotkeys debes cambiarlo entonces aquí venís y aquí está el hotkey editor entonces ahí tenemos todos los atajos por teclado divididos por categorías aquí hay unos filtros aquí al frente nos dice el atajo el nombre de la acción el atajo por teclado y a qué grupo pertenece los grupos son por ejemplo atajos de teclado para editable poly atajos de teclado solo para el biped y de esa manera pues están clasificados pero por el momento estamos en todos los grupos yo le voy a dar aquí control v control v y ahí efectivamente encuentro la operación miren que se llama select vertex by bond skin lo que yo decía ahora y criticando a los desarrolladores o diseñadores del software es que debería haber un botón acá que dijera exactamente eso pero lastimosamente no lo veo y de hecho si lo recomiendan en la guía oficial de ellos para habilitarlo como un atajo por teclado pues básicamente es porque lo debemos hacer entonces que voy a hacer yo pues lo voy a señalar me voy a parar aquí y voy a presionar control 1 por decirlo en este caso pues eso como que está activado para algo pero yo lo podría reemplazar miren en este caso dice control 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 cero control el primer botón le digo asignar ahí está y ya me dice que tiene un atajo le digo aquí cerrar si me desea guardar cambios digámosle que sí y ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede con esto entonces los huesos son estas envolventes ya sabemos que si no queremos seleccionar vertex apagamos vertex y al tocar ya tocamos las envolventes las envolventes tienen unos cross section que son estas con estos círculos que las envuelven esos cross section se pueden añadir se pueden remover y finalmente si nosotros ya queremos no dominar áreas completas sino ya ir al detalle a modificar algunas zonas pues seleccionamos el envelope o la envolvente le activamos la opción de vertex para poder tocar los nodos que lo involucran y de esta manera presionamos control el atajo que acabamos de asignar control cero y miren que ahí me está diciendo vean todos esos vertex que se ven encendidos ahí los domina ese hueso entonces podríamos estar diciendo bueno y usted que hace por acá usted que hace dominando este músculo acá entonces eso es lo que se altera desde los pesos ya la envolvente no es capaz de hacer más ahí la envolvente es una forma general de determinar las áreas que manipula el hueso pero los vertex y los pesos en los vertex es una forma ya milimétrica de decir que es lo que domina el hueso y como se altera por ejemplo yo voy a tocar este vertex que en este caso me dice que de cierta manera este hueso está por acá en este territorio dominando no debería esta zona le pertenece solamente a este hueso lo que voy a hacer es dirigirme a la parte inferior y observar que puede utilizar lo que les acabo de explicar que son los valores numéricos 1 punto 75 punto 5 punto 25 y punto 1 son los valores que representan el 100 el 75 el 50 el 25 y el punto 1 por ciento de la fuerza o el peso que tiene ese hueso sobre ese vertex en colores hablamos de rojo anaranjado amarillo verde azul o gris y aquí en 3D Max lo podemos encontrar donde dice Apps Effects miren ahí Weight Properties la ventana de Weight Properties son propiedades de peso entonces hagamos la prueba seleccionemos el vertex voy a dejarme en el hueso ahí está el vertex seleccionado y le voy a decir 0 ¿qué color debería adoptar? pues gris si le pongo punto 25 pues ahí está como de verdoso si le pongo punto 5 ahí está el anaranjado si le pongo perdón el amarillo si le pongo 75 está el anaranjado y finalmente si le pongo 1 está el rojo y miren cómo va cambiando su posición ¿por qué? porque realmente el hueso lo está forzando a irse al lugar donde él está y se lo está trayendo de arriba hacia acá entonces volvamos miren acá miren que ahí está toda la escala verde amarillo naranja rojo 0 es lo que necesito entonces yo selecciono esta área le digo 0 y esos vertex pierden esa influencia entonces ¿qué debería hacer con la otra con la otra sección? pues lo mismo seleccionar esos vertex miren acá seleccionar los vertex ahí están seleccionados y decirles a ellos no señores ustedes no van a tener un peso de 0.5 sino menos entonces miren que ahí estoy tratando de dejarlo más o menos donde es ahora con los demás vengo a este punto los selecciono aquí hay un botón en selección que se llama backface cool ¿qué hace? que cuando yo hago una región de selección me selecciona los que veo y no los de atrás aunque ahí me favorece pero miren que cuando yo habilito backface cool y hago una región de selección solamente me va a seleccionar los que estoy viendo aquí en pantalla vamos a hacerlo acá de hecho ahí ahí está y miren que atrás no selecciona nada de todas maneras yo no la voy a activar en este momento pero voy a tener mucho cuidado con esa selección ahí está con control sumo selección verifico que todo esté si no tuviéramos esto con triángulo sería muy bueno porque nosotros no tendríamos que hacer esto solo con darle loop ya selecciona todo el loop y esa es la forma de organizar bien los pesos lastimosamente pues esta malla no se presta para eso pero lo importante es que cada uno seleccione le diga loop o ring y él ya va a hacer la selección así completa entonces miren que ahí ya podría regresar a la opción de way properties digamos que lo va a poner .5 o le voy a disminuir miren ahí más o menos para que eso no se me haga un arco tan feo tan ahora bien con estos últimos ya si tendría que empezar a tener mucho cuidado que si le vaya a poner el peso adecuado por ejemplo en este caso yo lo voy a poner más o menos ahí que tenga más fuerza entonces miren que ya el brazo el brazo realmente va a empezar a tener un pliegue mucho mejor que el que nosotros estábamos logrando ahí se están generando algunos traslaping pero son cosas que vamos a ir corrigiendo con los pesos entonces este es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo con la mayoría de nuestra figura entonces tratar de ajustar los pesos sin embargo para poder terminar de ajustar los pesos yo tendría que ir hueso por hueso en este caso envolvente por envolvente corrigiendo las áreas que le corresponden para eso no solamente tenemos la opción de darle un valor manualmente acá sino que tenemos también una tabla miren que nosotros podríamos tener esta tablita aquí está y yo podría seleccionar por ejemplo en el caso de estos vertex del brazo digamos estos de acá todo esto de acá no le debería corresponder a mi brazo entonces miren todo lo que tengo le digo cero entonces ya ahí se los quité que estos de pronto podrían tener un punto veinticinco a ver control z punto veinticinco entonces aquí está entonces ahí podría empezar a poner ese punto veinticinco más o menos esa tablita es muy importante porque de esta manera nosotros podemos decirle digamos a nuestro a nuestra tabla ahorrarnos el hecho de estar digitando el valor acá aquí nos indica sobre qué hueso estamos y cuál es el vecino con quien comparte entonces miren que constantemente podemos estar switchando entre los dos para ver el blending o el cambio de uno a otro entonces esta es la forma de asignar los huesos es un trabajo tedioso pero por el momento recordemos que todo el tiempo hemos estado en una sola zona a un solo lado y lo importante es que no solo tengamos esa herramienta sino que también podamos utilizar esta opción que está debajo de perdón al lado de la llavecita recordemos que la llavecita es una herramienta con unas plantillas de peso con unas herramientas de selección para nosotros poder de pronto organizar esto entonces aquí se puede copiar y pegar información pero miren lo que hay acá hay una tabla mucho más especializada y de hecho pues esta sería como nuestra área administrativa del skin y nosotros tenemos el número de vertex y el hueso por ejemplo el vertex 01 ahora demonios cuál es el vertex 01 entonces lo importante es que si ustedes seleccionan por ejemplo un área en este caso un área con algunos vertex digamos acá estos de acá 3d max en esta ventana básicamente lo que va a hacer es mostrárselos vamos a ver si aquí tiene un filtro select vertex y les va a decir vea tiene seleccionado en este momento los vertex 3560 de 1, 2, 3, 4, 5 y nos está diciendo que al VIP 01 a la pelvis a muchos de esos no le está obedeciendo entonces nosotros nos movemos acá hasta llegar y ver miren realmente si le está obedeciendo al antebrazo por algún motivo también le está obedeciendo a la muñeca pero si ustedes no quieren que le obedezca a la muñeca pues básicamente lo pueden quitar desde aquí listo entonces de esta manera nosotros podemos también controlar la tabla de pesos llegado al caso que necesitemos llegar a este nivel recuerden que la malla es muy importante aquí está triangular y se nos va a ver una pesadilla pero si nosotros tenemos los loops de la malla bien hechos todo esté con quads y básicamente tengamos una topología perfecta las herramientas que nos dan acá como loops y ring van a ser muy cómodas para ir llevando todos esos anillos bien asignados entonces lo importante por el momento es tener en cuenta cómo se asigna el peso y cuáles son las herramientas que tienen la última que necesitaría que ustedes vieran es la herramienta que nos permite pintar sin embargo muchos artistas no son como muy devotos a esta herramienta pero vamos a hacerlo y en este caso les voy a pedir es que se dirijan a la parte inferior de los pesos y observen la última herramienta que se llama pain weight miren que nosotros podríamos en este momento solamente pintar las áreas que se comparten entre los dos huesos no más miren está ahí porque solamente se están cargando de pintar la mezcla si ustedes quieren pintar ya todo apagan el botón y miren que la brocha está ahí esta brocha es muy importante utilizarla con control y shift sostenidos y haciendo click and drag o deslizando el puntero se cambia el tamaño de la brocha entonces cuando yo tengo la brocha más pequeña puedo pintar unas áreas mejor y que es pintar las áreas pues en este momento puedo decirle a este hueso que tengo seleccionado que es el del brazo que domine parte del antebrazo entonces miren que estoy pintando rojos pero si yo no quiero pintar rojos con la primera con el primer brochazo entonces con alt y shift miren que la brocha se desprende una línea click and drag hacia abajo disminuyen la fuerza de la brocha y cuando pinten van a pintar por ejemplo punto 25 y van a poder suavizar estas áreas para que queden más traslúcidas pero si ustedes por ejemplo hacen esto digamos ahí puse un rojo que significa eso cuando yo venga a mover el brazo por algún motivo el antebrazo va a mover parte de la barriguita mirenlo ahí entonces que debería hacer yo volver a mi skin seleccionar envelope tocar el hueso que tiene el problema recuerden apagar vertex aquí le damos y miren que ahí está dominando un área que no le corresponde entonces podría seleccionar esos vertex pero como ya tengo apagada la opción de vertex lo voy a hacer con la opción de paint weight pintar es solamente dar click despintar es alt entonces con alt despintamos y esa zona ya no le corresponde a nuestra figura vamos a hacer un ejercicio más adelante de cómo organizar esto pero lastimosamente en este video no quiero saturar más de información esta es la introducción a cómo funcionaría el skin de hecho pues si ustedes en algún momento quieren agilizar procesos hay una herramienta en teoría como nueva yo acabo de ahorrar todo el skin es decir todo el trabajo que hice voy a hacer control z porque lo necesito antes de mostrarles esa herramienta nueva quisiera mostrarles finalmente cómo hacemos nosotros todo el trabajo que hicimos a este lado de las envolventes y de los vertex miren que la envolvente de este lado está bien la de este lado está más grande lo mismo con esto entonces lo que voy a hacer es irme finalmente a la opción de mirror miren acá mirror parameters voy a entrar en mirror mode y en mirror mode me voy a parar en front es muy importante y esto es una de las cosas más importantes que una de las lados básicamente tenga un color en este caso azul para el lado izquierdo verde para el lado derecho básicamente con estos dos botones voy a tratar de seleccionar más o menos este de acá vamos a entrar nuevamente en mirror mode ustedes van a pegar dos cosas uno el peso que le hicieron a cada vertex y dos la forma que le dieron a la envolvente o las cross sections que lograron entonces ustedes deben ver todo un lado de color verde y otro lado de color azul azul y verde tanto de las envolventes como de los vertex miren que aquí se ven envolventes verdes envolventes azules vértices verdes vértices azules en la mitad siempre van a aparecer algunos vértices rojos pero yo preferiría tratar de probar primero con las opciones de mirror threshold tratar de mitigar menos eso es decir como tratar de disminuirlo perdón ahí lo subí para que casi que todo esté simétrico para que no hayan vertex que realmente van a estar como rebeldes a la hora de copiar información que es lo que vamos a hacer con mirror mode todo el trabajo de pesos ya sea con brocha con la tabla de poner números y el tamaño de las envolventes que hicimos en el lado izquierdo se lo vamos a replicar al lado derecho para no tener que trabajar doble entonces aquí es muy fácil entender eso pero hay que tener mucho cuidado con los botones que vamos a utilizar lo primero que acabo de hacer es ajustar el rango del espejo para que las dos partes quedaran divididas por los dos colores esos dos colores son muy importantes porque miren las herramientas de pega que colores trabajan verde y azul entonces yo me voy a parar sobre cada uno de ellos y miren dice pegar verdes a azules huesos es decir ese es el que necesitamos nosotros hicimos los azules los huesos azules fueron los que nosotros hicimos los que no están hechos son los verdes entonces pegar huesos perdón pegar perdón esa no es la que nosotros hicimos nosotros hicimos fue esta pegar azules a huesos verdes no pegar verdes a huesos azules entonces y también está pegar vertex verdes a vertex azules no nosotros hicimos vertex azules es decir ustedes deben verificar el color que ustedes trabajaron para que el color que ustedes trabajaron lo peguen al lado que no trabajaron el color que nosotros trabajamos fue azul entonces debemos buscar paste blue tanto en bonds como en vertex entonces paste blue to the green bonds ahí está y paste blue to the green bird ahí está de esa manera lo que hacemos es generar la simetría y verifiquemos el pie que fue uno de los que más problemas tenía de hecho la orientación ya cambió miren ya quedó igualita esta y esta también quedó organizada entonces es una forma de pegar de un lado a otro el trabajo que hicimos en otro es tedioso pero con la opción de simetría ustedes van a ahorrar mucho tiempo entonces esto es básicamente lo que el modificador skin nos permite generar el modificador skin tiene diferentes ramas aquí ven que tengo un problema todavía en esta malla ustedes pueden utilizar skin para hacer músculos skin para hacer expresiones faciales y por eso el modificador skin tiene diferentes variables hoy pues solamente hace que se hemos visto el skin pero está el skin morph el skin warp el skin warp hash básicamente son varios modificadores que se encargan de vincular la malla con huesos en este caso estamos en el principal ahora bien una de las herramientas que les comentaba ahora que es relativamente nueva es la opción de de agregar como una especie de automatizado que tiene el skin de hecho pues voy a probarlo voy a agregar aquí skin no lo he probado a profundidad yo siempre hago el skin manualmente pero si quieren salir del paso rápidamente pueden agregar skin venir y agregar los huesos en este caso recuerden expandir todo y ahí le decimos en esta opción que dice voxel en los puntos suspensivos le vamos a decir que por favor nos ajuste todo a 512 más o menos de resolución y le damos ok que apague las envolventes y que solamente trabaje el tema de los pesos él se demora un ratito calculando distancias entre hueso y hueso aquí lo vemos en la parte inferior y una vez termina pues ya podemos cerrar y de esta manera pues vamos a mirar acá como efectivamente el pie ya no no va a tener como dificultades ahí está miren es muy útil para salir rápido del paso nos genera digamos un acercamiento miren el hombro como se arregló bastante bien esta parte de acá que era la que me está generando problemas entonces lo importante es que ustedes sepan que aquí tenemos una herramienta que nos permite bueno la cabeza si se nos dañó miren ahí entonces en ese caso pues es un trabajo que nosotros ya conocemos seleccionar aquí el hueso la cabeza y tratar de evitar que esto sea de color naranja para eso pues entonces seleccionamos la brocha y le decimos que la cabeza no tiene por qué en ningún momento deformarse de esa forma y ahora sí regresar a la figura y tratar de miren que ahora sí ya se arregló eso es entonces esto es lo que nosotros conocemos como modificador skin en el próximo video pues vamos a trabajar el modificador physique pero con esto ya quedaría completado todo lo que realmente involucra la herramienta la herramienta de biped o carácter estudio de manera básica ya son cosas adicionales y mucho más profesionales o expertas que ustedes podrían encontrar dentro de la herramienta pero en este momento con esto tenemos unas bases muy importantes para poder trabajar entonces nos vemos en el próximo video un saludo un saludo Gracias por ver el video.